Estoy segura de que nos apuntaron deliberadamente porque no había nadie más en el área. Son las palabras de Shata Hanaisa, la periodista que vio morir a Shirin. La muerte de la veterana periodista de Al Jazeera a la mañana del 11 de mayo, mientras cubría una redada del ejército israelí, ha conmocionado a la sociedad palestina, que veía en ella un referente periodístico y un rostro habitual en las pantallas desde la segunda intifada. Shata fue una de esas niñas a las que Shirin inspiró para ser periodista. Ahora, con 29 años, no asimila que fue la última persona que Shirin vio antes de morir, mientras intentaba ponerse junto al muro de una fábrica que ha terminado convirtiéndose en un símbolo. El tiroteo continuó incluso después de que Ali resultara herido y Shirin se cayera al suelo. Cada vez que intentaba salir de detrás del árbol, las balas venían hacia mí. Cuando volví aquí y vi los impactos de bala en el árbol, me di cuenta de que trataron de matarme. Su versión fue corroborada tras conocerse los detalles de la investigación del fiscal general de la Autoridad Nacional Palestina, así como las llevadas a cabo esta misma semana por medios como CNN o AP con expertos independientes. Todos concluyen que la bala que mató a Shirin procedía de fuego israelí y algunos incluso apuntan a un ataque intencionado.